atención señores nosotros recomendamos los productos araceles por las siguientes razones primero porque son productos hechos 100% a base natural también tenemos señores la crema araceli como la pueden ver que viene en diferentes tamaños que se adapta a su bolsillo son varios productos aproveche el gran especial que si usted compra una crema de 3 onzas y más un jabón para lavarse la cara se estaría llevando señores un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento pero además si usted compra tres cremas de una onza más un jabón que usted incluso lo puede vender porque los productos se venden al por mayor y al detalle también se estaría llevando un gotero completamente gratis pero además hay otro producto que no mencioné que es el protector solar por ahí le estamos dejando el número de teléfono en pantalla porque aracelis hace envío a nivel nacional 8 29 6 7 7 72 6 61 señores buenas tardes muy buenas tardes mi gente este es el comentario que siempre hacemos en el mediodía el tema del programa superate estaremos nosotros comentando en estos momentos de recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones señores miren quiero que sepan que la gran mayoría de los beneficiarios que cambian su tarjeta o que han cambiado su tarjeta y lo que lo cambien tienen que saber una cosa que automáticamente reciban el plástico nuevo con chip se deshabilita en la plataforma de ades en línea hasta que le activen nuevamente su tarjeta hablamos de ese tema porque un sinnúmero de beneficiar y seguidores nuestros que nos siguen por acá se han estado comunicando con nosotros para informarnos sobre esa situación y quiero que sepan que eso yo lo sé desde hace mucho tiempo y que lo hemos comentado en diversas ocasiones ocasiones porque es un proceso señores tienen que saber que eso es un proceso a medida de que su tarjeta nueva la van activando la van incorporando en el sistema todo eso es un proceso no es un problema incluso hay muchísimos beneficiarios que pueden cobrar los diferentes pagos y los diferentes subsidios sin tener acceso a la plataforma de ades en línea claro que es importante porque por ahí es que los beneficiarios ven los subsidios que tienen y los subsidios que cuando se lo ponen cuando se visualizan los pagos verdad bueno por otro lado señores hablemos con respecto a los pagos atrasados miren para nadie es un secreto que hay miles de personas que tienen muchos meses sin pagarle los atrasados a pesar de que ahora en mayo le pagaron a un sinnúmero de beneficiarios esos fondos atrasados esos fondos atrasados todavía faltan mucho que todavía no le han pagado entonces esperamos porque los beneficiarios están reclamando los beneficiarios que no recibieron un solo centavo de esos atrasados están reclamando que que pasó que a ellos no le pagaron a mí me gustaría me gustaría que el equipo de comunicaciones de la ministradora de sus sociedades sociales que que hable algo sobre el tema si le van a continuar pagando como lo hicieron en el mes digo no a mí me gustaría sino a todos los beneficiarios le gustaría que le informen eso verdad si ellos van a recibir esos pagos atrasados si volverán como lo hicieron en este mes verdad volverán a pagar a esas personas que le faltó pago tanto lo mismo que le pagaron porque mucha gente que le pagaron pero no fueron todos los pagos verdad y a los que no le pagaron nada principalmente a los que no le pagaron nada que a esos beneficiarios le gustaría que a esos beneficiarios le gustaría que a esos beneficiarios le gustaría que Ares de un aviso que comunique que va a pasar con esa gente si le van a pagar o no señor así que a esos beneficiarios le gustaría que a esos beneficiarios le Screwtta y así que yo te salen yo espero que alguien de la ministra así que ustedes saben yo espero que alguien de la administradora de sus siglos sociales traté este tema porque le voy a decir una cosa aunque yo si es más yo voy a preguntar de manera directa porque yo ustedes saben muy bien que yo les he dicho que tengo contacto directo verdad pero a veces a mí no me gusta preguntar de manera directa a las personas que no que dan el servicio sino cuando yo pregunto pregunto a las personas que administran y a mi no me gusta molestar tanto entonces yo voy a preguntar por servicio a ver que me dicen y si por servicio no me dan la respuesta que esperamos entonces vamos a continuar con la parte administrativa entonces seguimos por acá con el bonoluz señores el bonoluz para la gente que me estaba preguntando que va a pasar con el bonoluz que si lo van a que si van a continuar poniendo el bonoluz bueno señores déjenme decirles que el bonoluz ya está disponible pero todavía faltan algunos pagos faltan algunos pagos entonces también hay mucha gente que me estaba preguntando santo habla de mío habla de la aplicación mío miren lo primero es que cuando comenzaron a pagar el bono madre yo hablé muchísimo de la diferente forma de pago de el cariñito verdad de los mil 500 de los mil 500 pesos yo hablé muchísimo incluso hice una especie de tutorial yo lo que voy a hacer es que voy a incorporar señores voy a incorporar un video que yo hice que un video que yo hice que donde yo explicaba la forma el manejo de mío y cómo estarían realizando los pagos principalmente para los las beneficiarias de del bono madre que no tenían tareta pero que tampoco tenían cuenta comprende entonces se lo hicieron a través de un medio que se llama remesa reserva donde le mandaban un enlace un código y usted tenía que y usted tenía que descargar la aplicación yo le estoy diciendo que usted puede descargar la aplicación comprende y si a usted le mandaron el enlace o el mensaje descarga la aplicación pero en caso de que usted señores miren quiero que sepan y voy a ser claro si usted es beneficiario del bono madre de esta manera de la manera banreserva remesa banreserva si en la plataforma dice que usted recibirá el pago a través de remesa banreserva usted puede ir al banco puede ir al banco pero además si recibió el mensaje aunque no tenga código si el mensaje está a su nombre vaya al banco también si recibió el mensaje con enlace para descargar mío descarga el mío y puede ir al banco también porque esos fondos están por ahí comprende así que ya ustedes saben ustedes saben muy bien que por acá estaremos constantemente bombeando informaciones principalmente por el canal tendencia tv pasen buena tarde de ahí Gracias.